Se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento, lo que se estaba considerando para este año no hay aumento, sólo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional, va a ganar menos el presidente y así, hacia abajo. A los trabajadores que ganan menos de 30, de 20 mil pesos, no, aplica. Estamos hablando de los que estamos arriba, es una de las medidas que se va a llevar a cabo. Y otras más, es apretarnos el cinturón nosotros.